Hola, que Dios los bendiga, quiero saludar a todos los mexicanos, a todos los que nos están viendo, quiero enviarles un especial saludo. ¿Por qué va a ocurrir? ¿Por qué a todos los mexicanos? Oye, Monocondí, ¿qué no sabes o qué? ¿De qué? Oye, Monocondí, hoy en la noche es el día de la independencia. Oh, sí, cuando me quedé le da algo en costilla. Pues se echó un grito. Oh, amiguito, si yo le da algo en costilla, le echó el grito de la independencia. ¿Qué significa eso, Monocondí? Bueno, ¿sabes? ¿No quieres de Monterrey, de México? No, sí, sí, ya sé. Pues significa la libertad del país, de todos los mexicanos. El 16 de septiembre, el día de la independencia. Muchas felicidades a todos los mexicanos. Aquí también, ¿no? Bueno, Monocondí, ay, gracias, guapurris, gracias. Y pues échales el grito, ahorita en la noche, ¿qué te parece? El grito de Viva México, pues ándoles, piénsale, ya te sigo. Bueno, guapurris quería grabar esto porque quiere echar el grito de la independencia. Así que listo, guapurris. Ándale, Monocondí, te estoy esperando. Ya estoy listo. Ya estoy viendo a mi lado. Ok, bueno, que viva México. ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva Morelos! Porque Morelos es el monocondí, en Miguel Hidalgo. Ay, también, Morelos. ¡Que viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Que viva Morelos! ¡Viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva Morelos! ¡Ey! ¡Olá, puedes ver coexta de México! ¡Viva Morelosutí! ¡Que bonocondí! ¡Que bonocondí! ¿Y ese vestido? ¿Dónde lo había puesto? ¿Dónde lo compró? No, pues lo mandé a traer de México, mi vestido mexicano ¡Uy, Monocondí! ¿Pero qué no? Los colores son el blanco, el verde y el rojo Sí, sí, pero es que esto es de Chiapas Lo que es el estado de Chiapas Hay muchos estados en nuestro país que hay que bonitos ¡Oh, sí, Monocondí, qué bueno! ¡Oye, pues qué guapo! ¡Mira! ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Ay, guapurri! Bueno, muchas felicidades a todos y que viva Cristo ¡Viva!